Un año más, la Hermandad de la Virgen de la Estrella ha montado en su capilla del Arrabal Toledano el tradicional nacimiento que recrea algunas de las escenas más representativas del misterio del nacimiento de Nuestro Señor. Este año, la ambientación paisajística es un homenaje a Castilla y Consuegra, con el Alcázar de Segovia y el Cerro Calderico. Además, nuestra visita al Belén puede ser aprovechada para dejar alimentos y donativos para Cáritas Diocesana. Es una tradición que se ha convertido ya en la cita obligatoria en la Navidad de Toledo, la visita al Belén de la Estrella, ubicada en su ermita, en el Arrabal Toledano. Fue en 1992 cuando Mariano Guerrero tomó las riendas de la Dirección Artística del Montaje Anual que da comienzos a principios de otoño. Un nutrido grupo de colaboradores ponen todo el alma en el diseño y el montaje de este nacimiento que cada año se renueva. Este año 2023, Castilla y Consuegra son las referencias geográficas del Belén. En primer lugar, el imponente Alcázar de Segovia, uno de los castillos medievales más famosos del mundo y en el que han tenido lugar algunos de los momentos más destacados de la historia de España. En segundo término, el Cerro Calderico y el Castillo de Consuegra, con los tradicionales molinos de la localidad manchega. Este año protagoniza el Belén de la Hermandad, siendo los famosos molinos quijotescos, la postal que seguro quedará para el recuerdo de todos los que lo visiten durante esta Navidad. El Belén, que está conformado por más de 300 figuras de barro alienzado, recoge las estampas cotidianas que hacen las delicias de mayores y pequeños, herreros, tenderos, los pastores con sus rebaños, agricultores vareando... Una parada obligada en la Navidad de Toledo desde 1992. La visita al Belén de la Estrella tiene además un componente benéfico, pues todos los que acudan pueden llevar alimentos que se entregarán a Cáritas Diocesana de Toledo. El Belén se puede visitar de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 y media, los sábados, domingos y festivos, también por la mañana de 11 y media a 1 y media. Dense prisa porque cierra sus puertas el próximo domingo 7 de enero.